Cuando el viento susurra a mi puerta, siento confundido, cuando estás conmigo, quiero que se pare que olvidarte de mí. Y tu recuerdo me hace daño, si te pienso más te daño, como quisiera decirte al oído que te amo. Y tu recuerdo me hace daño, cuando te pienso más te daño, como quisiera decirte al oído que te amo. Y tu recuerdo me hace daño, como quisiera decirte al oído que te amo, 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 que te amo. Omarcito Cogna, está bailando, mirá. Dice. Salsa con sabor. Marlito Sánchez. Es lo que hay. Primer aniversario de la banda de la OMI. No, no, no. O.